A ver una persona Que decía muchas mentiras Que decía que teníamos Tu subsco Que fue otros países Pero ni ya la cagó Sus amigas Lo vieron Y dijeron esto Ya no somos tus amigos Por mentiroso La persona Se puso A estar triste Ahora todos Estaban enojados Por él Y le iba a decir A sus familiares Pero los amigos Le dijeron todo esto Y ahora va a afectar Las consecuencias Nadie quemó Y me O todas las mentiras ¿Qué hice? He intentado aprender De los errores Y luego cae En los mismos visos Ya nadie me cree Ahora vas a pagar Muy caro Pero que fue Lo aprende Y dijo esto Más que me quiere decir Siempre la verdad Porque si sigues Diciendo puras mentiras Nadie va A quedarte Ay chiquitita Ni siempre la venda Porque si se metieras Nadie va a quedar Madre que me Por todas las mentiras Por todas las mentiras ¿Qué hice? Me intento aprender De los errores Y luego cae En los mismos visos Y a nadie me cree Ahora vas a pagar Muy caro Lo que puedo aprender Dijo esto Vas a tener que decir Siempre la verdad Porque si sigues Diciendo puras mentiras Nadie va a creer Escúchame bien Si haces otra cagala Nadie va a creer